¡Qué bien le ha ido, dice la gente! Anda triunfando por la ciudad aquel que andaba allá por su pueblo gastando noches de lecantar. ¡Qué bien le ha ido, dice la gente! Anda triunfando por la ciudad aquel que andaba allá por su pueblo gastando noches de lecantar. Siempre lo vieron de madrugada con su guitarra tarde llegar y el comentario de los vecinos era muy duro para escuchar. ¡Ay, va ese barro con la guitarra! ¡Pobre la madre, cómo estará! ¡Cuánta vigilia esperando al hijo que anda creyendo que va a triunfar! Pero la vida te da sorpresas y las sorpresas suelen llegar porque el loquito de la guitarra anda de gira internacional. Graba sus temas, canta en la tele y en reportaje suelen contar que les dio un pago desconocido pero ahora saben a dónde está porque lo nombran en sus canciones nombra a su pueblo por donde va y aquel loquito de la guitarra al que veían tarde llegar hoy es orgullo de los vecinos cuando en la radio lo oyen cantar dicen contentos, entusiasmados yo lo conozco, lo bigatear siempre dijimos tiene valores el loco es bueno y va a triunfar pero ese canto le duele tanto porque lástima en serio cantar pero esa historia es otra historia que en otro canto voy a contar pero ese canto le duele tanto porque lástima en serio cantar pero esa historia es otra historia que en otro canto voy a contar